hola qué tal amigas cómo están hoy sólo les quiero compartir qué es lo que hago con mi despensa que tengo a veces ahí guardadita y que no quiero que se me echa a perder o a caducar pues por ejemplo tengo una jonjolí también maicena de coco de cajeta y a veces los tengo ahí guardadas y no me acuerdo de usarlas entonces lo que hice fue sacarlo todo ponerlo en esta vasijita y pues tenerla más presente para poder hacerla y que no se me echa a perder no se caduque y por ejemplo este en sur y que tengo aquí este lo quiero hacer con un licuado de plátano o con cela también y también tengo vainilla tengo esta este nor suiza en polvo también que lo tenía y olvidado y pues no lo saco a veces no no lo utilizo aquí ya me queda tantita vainilla y yo creo que lo voy a utilizar en los licuados también tengo jamaica esta ya la estuve haciendo hice una agüita de jamaica estos chiles también los voy a estar utilizando lo voy a poner en su vasija me gustó bastante esta vasija porque bueno es un vasito especialmente para los chiles porque aquí los ponemos se va todo el caldo hacia abajo y este y ya nada más es de sacar los chiles también tengo esta sopita que es instantánea por lo regular no uso mucho de estas sopas pero a veces traemos tanta prisa entonces esto es la verdad que se nos saca del apuro aquí también tengo también también tengo esta bolsita de verduras ya queda muy poquita entonces también lo vamos a utilizar para que no se nos va a echar perdón y se la voy a estar poniendo a la sopita que estamos haciendo ahorita y bueno así va quedando ya la sopita con la verdura y acá puse ya los chilitos para ponerlos en el refri también a que se vayan este pues enfriando por acá amigos se me olvidó comentarles también que me habían quedado unas hamburguesas bueno una carne para hamburguesa y lo estuve acompañando también con la sopita de fideo le estoy echando limoncito y también salsita de esa de la viuda porque a mí me gusta mucho esa salsa hasta con la sopa esta de fideo entonces pues ahora sí que fue un reto no ir a comprar nada a la tienda por este día hice lo que tenía en la casa también y pues hice la sopita hice la carnita así con tantito queso amarillo y fue todo lo que fue lo que comimos y con el agüita de jamaica así que por el día de hoy no gastamos economizamos aunque sea por este día espero que les haya gustado esta idea y bueno para mí fue un reto el no gastar podemos ahorrar un poquito